CICATRIQUIR PARA EL ALMA Una propuesta para hacer oración Escrito por Luis Fernando Pulido Jesús nunca dijo, mi iglesia se llamará iglesia católica o iglesia adventista o pentecostal, etc. Jesús vino al mundo a mostrar que la humanidad nació en la noche y que no obstante nosotros los seres humanos venimos exclusivamente de la luz y que llegará el día en que estaremos en la luz Por eso el crecimiento espiritual que se logra siguiendo a Jesús no es exclusivo de ninguna religión Se logra es gracias a su ejemplo, a su palabra y por su palabra La verdad es entonces que todos somos luz, pero tendemos a perdernos en la oscuridad Sin embargo, como se había afirmado antes, las tinieblas nunca prevalecieron sobre la luz y nunca lo harán Jesús es pues el camino para estar en la luz o para regresar a ella si nos hemos perdido Funciona como en la parábola conocida como el hijo pródigo Dios nuestro padre siempre estará feliz de recibirnos Y el perdón es la herramienta, pues al pedir perdón la puerta se abre De cualquier manera, en realidad, Dios había tenido la puerta abierta siempre para nosotros Igual nosotros al perdonar, cerramos las cicatrices que nos produce el convivir con otros en sociedad De eso se trata En Cicatricur para el alma habíamos propuesto un cambio en nuestras vidas Partiendo de un proceso basado en el perdón La manera como nuestro espíritu comienza a nutrirse de la luz que invocamos al orar Llamando precisamente la luz Se va reflejando en nosotros por el cambio en nuestras actitudes Ello es progresivo y no es cuestión de solo unos cuantos días Para que se refleje Hay actitudes negativas que podemos no ver Y por eso sencillamente no cambian en mucho tiempo O posiblemente empeoran Por lo que algo primordial que debemos pedir a Dios al momento de orar Es que nos dé conciencia sobre nuestros actos Es decir, conciencia sobre nuestra inconsciencia Una dificultad que solemos tener en este proceso Es que no sabemos orar Y no le ponemos imaginación al tema Yo propongo entonces Usar por ejemplo YouTube Y poner una versión de la canción Gloria Aleluya O una canción de adoración a Dios Que te guste o hayas oído Hay tantos artistas geniales en la red Lo otro es usar una Biblia electrónica de audio Y usar los salmos Para oír la palabra Por ejemplo Luego de esto entonces Hacer nosotros en ese punto Nuestra propia oración de daiva de gracias Y después de una confesión de amor al Padre Y de petición Por aquello que queremos cambiar Finalmente Podemos optar por quedarnos unos minutos Luego de esto en silencio Meditando y visualizando Que cosas se nos hacen claras Acerca de nuestras actitudes negativas Pero haciéndolas sin juzgarnos Aceptemos que somos humanos Y que contrario a deber ser juzgados Debemos ser halagados por el simple hecho De querer cambiar para ser mejor Gracias por escuchar este audio Y descárgalo en www.pescriptor.com